Tenemos con nosotros a Pepa Romero, compañera, y a Julián Leal, portavoz del colectivo profesional de la Policía Municipal. La Policía Municipal que con el Ayuntamiento últimamente está teniendo problemas. Así es. Han sido muchos los episodios de enfrentamiento que está teniendo la Policía, varios sindicatos de la Policía con el Ayuntamiento desde que llegaran al poder. Hablamos sobre reducción de plantilla, eliminación de grupos de apoyo imprescindibles, una serie de cosas que ahora nos va a desarrollar Julián Leal, que es el portavoz de uno de los sindicatos de la Policía. Pero si te parece antes, vamos a ver un vídeo en el que se recogen todas esas quejas. Muy bien. Dicen sentirse ignorados por el Ayuntamiento. Además, se quejan de ver sus funciones y su plantilla reducida. Y todo ello aseguran que lo único que hace es repercutir en la seguridad de los madrileños. La relación actual es nula. No negocia con los representantes de los trabajadores, no hay negociación ninguna con los sindicatos. Han sido numerosos los desencuentros entre el Ayuntamiento y la Policía Local en los últimos meses. Estamos hablando de que hay una escasez de plantilla, están mermadas todas las unidades de la Policía Municipal. Por otro lado, el maltrato que están sufriendo los compañeros de puestos no operativos, la gente mayor de edad, no hay una oferta real de plazas para poder desarrollar sus funciones. Menos efectivos, menos elementos de seguridad, deficiencias en los nuevos coches y el último episodio, la eliminación de las UCES, un cuerpo de apoyo imprescindible para la seguridad durante los episodios más violentos. Hay multitud de servicios que no se pueden llevar a cabo con uno o dos patrullas. Un botellón, por ejemplo, cuando hay 50 o 100 personas, ahí tienen que intervenir UCES para que ese botellón se pueda aislar sin ningún tipo de otra loja. El policía también, a la hora de intervenir, va a estar menos protegido, puesto que el resto de unidades no tienen ni cascos ni escudos. Nosotros quisimos comprobar el número de efectivos locales en zonas de venta ilegal, como es el centro de Madrid. Coincidimos con un cambio de turno y nos encontramos con parejas patrullando en varios puntos. Lo cierto es que el centro de la ciudad está lleno de municipales, eso sí, según nos dicen ellos mismos, en detrimento de otros distritos de la capital. En los últimos siete años hemos perdido del orden de casi mil efectivos. Los comunicados de protesta se suceden casi semanalmente. El último anuncia una concentración. El próximo martes la policía local pide ser escuchada. Nosotros lo que le pedimos es que negocio con los representantes de los trabajadores para crear una policía del siglo XXI. Bueno, ¿cuál es el principal problema para vosotros? Bueno, la verdad es que nos encontramos con una total ausencia de diálogo con los representantes de los policías. Toda vez que en ningún momento están abriendo mesas de negociación, nos están convocando continuamente a mesas informativas y para un único acuerdo que hemos alcanzado, a propuesta de ellos y que lo aceptamos como con lealtad institucional, no lo han cumplido. Luego, entonces, ese es el principal de los problemas. Somos conscientes que la escasez de plantilla es más que evidente y nosotros lo que reivindicamos es que se implementen mayores efectivos en el cuerpo. Ahora mismo han entrado 164 efectivos en la Academia de Ávila para formarse, pero son a todas luces insuficientes. Pero tenemos que desde el primer momento vosotros habéis tenido problemas con ellos prácticamente desde que llegaban, porque tenemos ese impago que os prometieron de 600 euros por las horas extra en verano, pero luego tenemos, por ejemplo, en las redes sociales, veía como pedían en su página web, en las redes sociales del ayuntamiento, pedían que si tenían algún problema con vosotros que lo dijesen, eso os sentó bastante mal, y luego también no participar en determinados asuntos, como por ejemplo desahucios, separándoos un poco de la seguridad madrileña, puede ser, si me equivoco. Sí, bueno, la verdad es que en el tema de desahucios nosotros somos policías municipales, pero al igual que el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos que estar a lo que nos ordenen los jueces, estamos siempre a requerimiento de jueces, entonces si a nosotros nos requieren, evidentemente tenemos que intervenir. Yo creo que al ciudadano le da bastante igual cuál es el cuerpo de policía que realiza la intervención, lo que quiere el ciudadano es que haya seguridad, y evidentemente la policía municipal forma parte de la seguridad de Madrid, tal y como marca la ley de fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, que tal vez habría que haber reformado porque el fenómeno delincuencial se ha modificado desde hace 30 años que se publicó la ley, o 28, también la respuesta policial. Pero lo cierto es que desde el principio el gobierno de Manuela Carmena no ha querido llevar el tema de la seguridad ciudadana y por lo tanto de la policía al debate público, sino desde el principio ha tenido recelo, lo hemos visto con las UCES. El último episodio es el de las UCES. Pero ha habido muchas cosas más, porque por ejemplo han desaparecido o han dejado de trabajar en funciones numerosas de policía, judicial, los agentes municipales en determinadas situaciones, como ha sido la cañada real. Es decir, tal vez dentro de la ideología de la agrupación de partidos que ganó la Alcaldía de Madrid, por la seguridad no está a la cabeza, pero Madrid es la cuarta o tercera ciudad europea, tiene unos efectivos municipales de cerca de 6.000 personas y eso es mucha gente que hay que poner a trabajar. Una cosa que nos sorprendía, Julián, corrígeme si me equivoco en algún momento, es que por ejemplo nosotros hemos estado en el centro, en la Puerta del Sol, que tienen el problema de los manteros, han aumentado el número de policías allí, pero nos contaban los propios policías que se reduce el número en otros barrios, que los dejan más inseguros. Bueno, esto ha sido una reivindicación histórica de nuestro sindicato, que desde hace muchísimos años los efectivos del cuerpo han causado detrimento en todos los barrios y todos los distritos de la ciudad, siempre a favor del distrito centro, que es donde está la mayor carga de trabajo. Nos hemos encontrado con fines de semana que ha habido en distritos como Latina con un único patrulla, o sea, algo inasumible para la propia seguridad de los policías intervinientes e inclusive, como es lógico, para los ciudadanos, que es a quien nos debemos. Julián Leal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes de terminar, una cosa importante que tengo que decir, súper rápido, el ayuntamiento, hemos hablado con ellos, porque no lo he dicho, y el concejal de seguridad, de momento no quiere hablar con nosotros, nos emplaza el próximo martes, que es cuando tenga lugar la manifestación de los sindicatos policiales. Para decir que hemos hablado con el ayuntamiento. Era importante, ahí estaremos. Muchísimas gracias a los dos.